Otra vez aquí, ¿qué tal señores? Oye, muchas gracias por las views y tal, estamos en tendencias en YouTube, ¿eh? Cuidado, chaval, quién lo iba a decir, pero bueno, estamos pasándolo muy bien, hoy venimos con muchas ganas y eso que toca un día que mete miedo, está todo el mundo acojonado. Mira, lo suyo es no perder la rueda a Bo y a los Hada, mira, ahí está, Pro Tour Barcelona. Lo que pasa es que no parecen ellos aquí para detrás, se van a quedar sin charnaboy y caos. Bueno, día duro, ¿eh? Hay muchas ganas, sabemos que va a tocar caminar, sabemos que hay bajadas bastante jodidas, pero bueno, no sé. La clave ya no mancase. Yo ya tengo esto tapado, así, que voy a intentar no liarla. Me consta que los del cajón uno le están llamando el Jakobsen de Asturias. En Landa, en Landa, modo Landa. Y se van a hacer estas faltadas, están recuperados. Vale, vale, bien. Bueno, Jakobsen igual es demasiado. Venga, pa'lante. Como dicen en la rula. Y arranca, arranca la etapa también ya para este bus de salida para estas 40 parejas. Aquí el hija es mal atrasada y acá vamos a ver la muñeca en la playa. Señores y señores, a él y sus olivos. Vamos, como digo. Parece que estamos en los picos duros, pa'l. Esa montaña entera. ¡Ay, la rodillina! Quince kilómetros y medio, 900 subidos y ya tocó caminar. Estamos llegando arriba al neveral y caminando. ¿Cómo vas, Jorge? Pues me dejé una fría nuera con la tortilla de ayer. ¿Eh? Nos dice tornerismo, tornerismo no es. Bueno, estará caliente cuando la cojamos. Tres running a saco. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! Sabía yo que merecía la pena subir hasta allá arriba, porque vaya ese enderaco más guapo. Y queda un poco más. Pero este nos lo contamos, tenéis que venir a verlo. Vaya parque de atracciones tienen aquí en el neveral. ¡Hasta la próxima! ¡Apituyamiento! ¡A recargar! ¡Edú! ¡Bermud rojo! ¡Hasta la hora ya! 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 En cualquier lado. Cuidado para allá lo que se ve. Cuidado para acá. Si consigo girar. Segundo pico subido. 1500 metros de ascensión en 27 km. Ya está chupado. Ya hicimos la mitad. Y ahí hay permeado la montaña. Somos así de bobos. Vaya bajada. Mirad para allá. Andalucía infinita. Cantabria infinita. Cantabria para allá. Andalucía. Tierra de olivos y tierra plana. Si te fijas un poco. De curvo no tienes nada. No, no, no. Tienes razones terraplanistas. ¿Y qué? ¿Aquí yo Sierra Nevada? Probablemente. Puede ser. Pero mira que montón de olivos. Eso la mitad son para mí. Porque yo gasto aceite de oliva en cojones. Está buenísimo. Estamos muy bien y muy contentos y muy felices. Sí. Mi mejor día en bici. Ha, ja, ja. Ha, ja. Ha, ha, ja. Ha, ja. Ha, ha, ha. Pero, los derechos, los derechos. en los derechos. Segundo aumento de 37 kilómetros, solo nos quedan 33 y solo nos queda por subir 1400. Esto está chupado así. Ahí están arreglándole el cambio a él. Estaba un poquito entorcida y ahora la enderezaron de puta madre. Lo gracioso es que funcionaban todos los piñones perfectos, pero cuando lo tenían en el 50, todavía tenía un botón más que darle. Es que se enteró, la propia bici se enteró de la jugada del 50 y del 32 y dijo, ¡ay forro, qué lirto eres! Oye, qué ricos están los hambúrgueres estos. ¡Gracias! Voy a puta placer. ¡Maldita! bueno pues contra todas las previsiones seguimos vivos ya estamos por fin no llegaba nunca este momento antonio ortiz si te pillo con cajas destempladas ahora comentaremos no espera nadie aquí mamá para que vales un youtuber buena muy buena muy buena como hemos peleado me cago en la leche como dijo como dijo el gran tom peacock nosotros hemos nacido para montar para andar en mountain bike vamos a tomar algo pues nada etapa 3 esta la lucha está acabando con nosotros somos de peor calidad de cuando que quede claro estamos en cordoba ya un viaje de una hora y media que bueno después de la mecha cada que llevamos pero da igual da igual porque estamos muy contentos yo estoy muy orgulloso de ti estoy muy orgulloso de mí yo creo que don pelayo estaría orgulloso de los dos igual nos pondría a lanzar piedras ahí a los forasteros esos que venían para ellos nos traería una tarta el domingo por la tarde a casa echa la tarde con él bueno la etapa fue muy dura hasta el kilómetro 30 y 30 o así fue subir como cabrones pero eso iba haciendo que pasó que cuando pensamos que el pescado está vendido que está todo hecho el señor ante nortiz nos puso dos regalos pues como como dos malenas dos malenas de piedra y las tiene que comer las dos últimas subidas más o menos pues llegan el kilómetro 60 y pico eran 70 de etapa pues eran unas paredes así con el sol dando a tope eran ya 30 o 30 grados así daban ya 38 39 grados y de caminar y una putada porque todo iba súper rodado y ahí bueno pues tuvimos que sufrir un poco pero da igual da igual porque nos encontramos bien los dos a ver todo pasa como pillar la hepatitis y dices tú joder pues tampoco forma tanto sigo vivo fue una putada y esas dos rampas fueron una putada el tema es que ahora pues hemos cambiado de sede ya dejamos jaén se nos quitó el miedo de esa etapa de hoy porque estamos así un poco cagados con tres minutos desde el 70 así que nos queda yo creo que disfrutar mañana una etapa más tranquilina y luego la etapa reina ha pasado mañana que ya se verán eso es el problema de nuestros yos de futuro mañana no cuenta y el pasado tampoco cuenta 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 los 90 y pico y los 2300 de el viernes cuenta la recogida de medalla nada más bueno bueno como siempre muchas gracias por ver los vídeos estáis metiendo en tendencias ya lo dijimos al principio del vídeo una pasada no sé orgullo vikingero no se llama eso a tope está bien porque la verdad que estás andando en bici y piensas en pues toda la gente que está siguiendo y como que es más fácil pedalear que yo me cago eso bueno mañana más y hacernos el test kobe al cambio de sede otro test haces tú el mío así